Hay amigos de Twitter, Facebook y Youtube Aquí les traemos este primer video Con la primera vista al gameplay espectacular Llamado Fallen Ninja Es un juego que está diseñado para ser equipado con tu juego de celular favorito Tu equipo de celular favorito Ya sea Android Un sistema operativo Android Diviértete con tus amigos, comparte puntajes Gana Pisa Diviértete Díííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!